Música Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Señores, la votación de la representante argentina en la cuestión de Venezuela se está transformando en un culebrón que nadie imaginaba. Evidentemente, dentro del gobierno nacional subsisten distintas tendencias, algunas cargadas de una ideología que la anteponen incluso a los intereses de la nación. Yo creo que la votación de Argentina fue buena, es lo que se esperaba. Señores, Venezuela no es un dechado ni de derechos humanos, ni de derechos democráticos, ni de manejo de la economía. Esto está clarísimo. El otro aspecto, cuando se castiga a un país con boicot y demás de cuestiones económicas, se está castigando al pueblo y no a los gobernantes, lo cual también está muy bien. Dicho estas dos cosas, que hoy aparezcan personajes que no tienen dos votos en el pueblo argentino y esté un presidente dudando si echa marcha atrás o no echa marcha atrás, me parece que es demasiado. Lo que importa, se votó, se votó bien y un presidente no tiene que dar más explicaciones. Y a la embajadora que renunció por no estar de acuerdo con lo que había decidido el presidente y el canciller. Bueno, si se quiere ir, se tiene que ir. No hay más que hablar. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Vamos a hablar de diferentes temas. Hay novedades con respecto a qué pasa cuando viene alguien a San Juan. En determinados casos no va a tener que hacer cuarentena en hotel. Ya se lo vamos a explicar. Le decíamos que hay novedades. Esto se va a dar a conocer ahora mismo. Se va a empezar a conocer de qué pasa, cómo es ahora cuando se entre a la provincia. El que venga con una PCR negativa va a llegar al control. Le van a hacer el test rápido. La provincia adquiere una cantidad importante. Ese test rápido va a estar a cargo. Va a tener que pagarlo el que va a ingresar, obviamente. Y si le sale negativo, ya puede entrar a la provincia sin hacer cuarentena. Si le sale positivo, va a tener que ir a hotel. Dentro de los tres días le van a hacer los exámenes correspondientes. Si ese test rápido negativo, positivo, se comprueba que al final no era de coronavirus, va a poder estar ya circulando. Si no, salud pública va a determinar. Con lo cual, ya se va a poder ingresar no solo los transportistas, sino cualquier persona que tenga que venir a San Juan en forma tranquila para poder estar. Quienes vayan a otra provincia, si van por 24 horas y uno tiene el certificado del test que es negativo, va a poder ir y volver. Dentro de esas 24 horas y a su regreso con el test rápido va a poder pasar a la provincia. Con lo cual, también el que tenga que hacer un trámito o visitar un familiar a otra provincia lo va a poder hacer. Lo que no está claro todavía, y que eso se va a ver cuando lo termine de dar a conocer el gobierno, cuando se autoriza. Se la autoriza a cualquier persona, por ejemplo, para ir a hacer turismo a otra provincia, o si es una cuestión de negocios, ir a ver a familiares. Esos datos son los que se van a conocer. Pero la novedad, recordemos que antes eran 14 días, después se bajó a menos días, y ahora no van a tener que hacer, digamos, pernoctar en los hoteles, si le dan negativo el PCR y el test rápido. Todavía no están autorizadas las cuestiones sociales, se aprobaría para la semana que viene, e incluso para fin de semana que viene, también se está hablando para el Día de la Madre, se podría autorizar que ya los clubes también puedan estar habilitados como era antes. ¿Hay circulación? Hay circulación. Hoy hubo 40 casos y hubo dos fallecidos. Tucumán, por ejemplo, está explotado. Neuquén, explotado. Los casos son tremendos. San Juan, hay muchos más casos. Hemos superado largamente los mil, está controlado, pero las autoridades también saben que en cualquier momento puede pasar una gran cantidad de casos. Pero también saben que tienen que ir viendo porque la vacuna no saben cuánto puede tardar. Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, y esto también lo han hecho otros referentes de salud, ha dicho que en los próximos días se van a anunciar dos medicamentos respecto a la cura, no a la vacuna, sino a la cura, que van a ser muy, muy efectivos. Esto va a permitir, quien tenga el COVID, quien tenga algunos síntomas y que sea tratado con tiempo, va a tener muchas más chances de llevar bien la enfermedad que lo que es ahora. Son remedios muy efectivos, estas noticias se van a dar a conocer mundialmente, pero sería un gran avance para empezar a pelear con, digamos, un poquito mayor de equilibrio con este COVID que mundialmente ha hecho un rebrote impresionante. Son las novedades, hay que ver ya el detalle fino en las próximas horas, Patricia. Exactamente, y vamos a cambiar de tema a una de las situaciones que se va también a implementar a partir del lunes es la suba en el precio del pan en un 10%. El titular de la Cámara de Panaderos de la provincia de San Juan, Manuel Rodríguez, anunció que debido a los elevados costos que tienen la harina, la margarina y los otros insumos con los que se elabora el pan, a partir del lunes un 10% sube todo lo que es panificación en la provincia de San Juan, tortitas incluido, así que a tomar menos mate con tortitas. Patricia, ¿qué ha pasado con los docentes? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda se reunieron con los docentes para hablar de la posibilidad de la vuelta de clases. El gobernador quería que si hay una vuelta de clases haya consenso. Lo de la maestra mañana fue una reunión para aclarar temas, porque los docentes, los gremios habían pedido la reanudación de la paritaria. ¿Qué se hizo? Esto es una reunión aparte lo que se ha hecho. Primero se aclaró, la Ministra de Hacienda fue clarita, las posibilidades de una paritaria son escasas. Lo que se ha hecho y es la prioridad del gobierno pagar en tiempo y en forma, esto se lo aclaró. El FONIT depende de la nación y las décimas de acuerdo al proceso administrativo. Eso lo dejó claro y la segunda parte de la reunión fue temas pedagógicos, lo que va a pasar con las titularizaciones, que va a pasar con las designaciones online. Son todos temas pedagógicos. Terminada esta reunión, donde se aclararon estos temas, donde también se hizo un balance de la situación epidemiológica de la provincia relacionada con este protocolo COVID que ha implementado con guías y distancia. Culminada esta reunión, que los gremios salieron conforme, porque van a seguir trabajando, este es un proceso, se inició la reunión del Consejo Federal de la Nación, donde el Ministro de Educación de la provincia participó junto a referentes de las 24 jurisdicciones y el Ministro Trota. Mientras el Presidente estaba dialogando con los gobernadores, Trota con los ministros. ¿Qué dijeron? Bueno, se ha aprobado este semáforo verde, donde van a tener que tener en cuenta las provincias esta baja, media y alta circulación. ¿El semáforo? Este semáforo, exactamente, epidemiológico. Pero esto, de aquí en más, la Nación bajó esto a todas las provincias. ¿Quiénes tienen la última palabra? La Ministro de Salud de la provincia de San Juan va a tener que elaborar esta guía de media, baja y alta. Se la va a tener que entregar al gobernador y al gobernador. Va a depender cada departamento y todo ese tipo. Claro, ese que le vaya un... Por ejemplo, Calingasta creía que no tenía casos. Pero ¿sabés qué? Lo que explicaba... Empezó el farmacéutico con el caso, había 12 test sospechosos. ¿Y cuál es la rueda ahora? Que tienen 10, 12 casos, 12 personas que están testeadas y sopadas, esperando el resultado. En barreal nada más. Eso es en barreal nada más. Bueno, lo que va a pasar en la provincia, a raíz de esto que aprobó Nación, ahora la Ministro de Salud de la provincia tiene en sus manos elaborar esta guía que se la tendrá que dar al gobernador para que la analice con el ministro y ellos van a decidir. Ahora ya depende de salud y del ministro y del gobernador, perdón, del gobernador de la provincia. De la Ministro de Salud y del gobernador, ¿qué va a pasar con las clases en San Juan? Linda Bomba ha puesto uno de los candidatos a rectores de la Universidad Nacional de San Juan. El secretario de Obras, Jorge Cocinero, ha dicho, bueno, miren, el Consejo Superior ha autorizado extender los mandatos, pero los mandatos no se pueden seguir extendiendo ya para el año que viene. Vamos a tener que ver cómo vamos a hacer las elecciones, pero no se pueden seguir extendiendo los mandatos. Lo lógico es que haya elecciones y que se elijan, y no mucho más allá en el tiempo. Ya han decidido que no vuelven las clases, que los exámenes sí serían presenciales, pero no las clases. ¿Cuál es el problema? Durante medio año estuvieron de que si volvían o no volvían, y en realidad poco y pudieron hacer los alumnos. Hay muchos alumnos en varias materias que no pudieron hacer nada. Y ahora, en este mes de octubre, tienen uno tras otro parciales, 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 con los cuales se les ha juntado todo. Creo que porque creían que esto iba a tener una solución mucho más rápida, y vieron, bueno, se vuelve a clase y se normaliza. Pero la cuestión, lo que dice Cocinero, es, miren, los mandatos no se pueden seguir prorrogando. Que haya elecciones y que se elija. Hay que ver qué es lo que responden las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, más allá de qué candidato a rector Cocinero es el secretario de Obras. Es decir, es parte de lo que es el equipo chico de Oscar Nacisi. Vamos con la última. Vamos a indicar que hay una gran preocupación. Ustedes saben que los últimos días hemos tratado y hemos dado en titulares de noticias importantes las agresiones de perros a personas. Ayer hubo dos, y específicamente una que tuvo una connotación bastante importante, porque una señora con un perro pitbull que ingresó a su casa a atacar a la mascota, terminó mordiéndola en la pierna. Se está buscando la forma de tratar de contener, porque en lo que va de estos meses ya hay más de 10 ataques a personas por perros de razas que son bastante importantes y agresivas, entre ellos menores, bueno, lo más desgraciado fue la muerte de una nena. El problema es que, por seguridad, la mayoría de las personas, sabiendo no manejarlos, tienen perros de razas peligrosas. Y este es el peligro latente que tienen, valgo la redundancia, que estos que comienzan siendo seguridad y mascota, terminan a veces agrediendo hasta los propios dueños. Vamos con Mario Castro. Hoy ha sido un día negativo para el tenis argentino, porque Podoroska, la pesca y Podoroska, partió con la expiante 6-2 y 6-1 en la semifinal de Atrolanga 2. Pero además también perdió Gustavo Fernández, que estaba en semifinales de Rubén Garros en silla de ruedas. Era defensor del título y cayó con Spiwell, un británico, 7-6 y 7-5. Ha sido un día negativo total. Mañana va a jugar el Peque Suarman, 10 de la mañana, frente al codoso español Rafael Nadal, que dicen, es el dueño de Roland Garros. Ojalá que le vaya mucho mejor que en el día de hoy. Bueno, dos fiscalías, la correccional número 2 y la instrucción número 3, cerraron preventivamente esta mañana, porque la novia de alguien que trabajaba en esas fiscalías había dado positivo. Esa persona que trabajaba en tribunales también tenía síntomas y ante eso preventivamente se cerró en el horario de la mañana hasta saber los resultados y se le pidió a la gente que se vaya a su casa hasta tener la seguridad de que es lo que puede pasar. Vamos con la segunda, Mario. Vamos al panorama del deporte tuerca del fin de semana. Atención que hay top race en el autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, en el Calves, sin participación de pilotos sanjuanitos. El que ha ingresado hoy a la burbuja del turismo de carretera es Facundo de la Mota. Viene de cumplir una gran actuación el fin de semana pasado. De la Mota, que está intentando poner a punto su torino para estar en el pelotón de punta, ingresa hoy en la burbuja y sale recién después de la carrera el próximo domingo. Es en San Nicolás. Y a nivel internacional, el debut 17 de octubre confirmado de Nicolás García Turenzo, el joven piloto sanjuanino, debuta en moto velocidad en el campeonato italiano. Un piloto de exportación que hace sus primeras armas a nivel internacional. El panorama del deporte tuerca, el fin de semana. Cumplen años hoy. María Acuña, la abogada Cristina Núñez, María Alvarezín, la artista plástica Cecilia Ravivaldi, Claudia Manrique, Estela Sale, el médico Manuel Manilov, la diseñadora Sibeles Guarnido, Yanina Chavero, Sergio Vedia, Alba Díaz, Hilda Montoya, la abogada Olivia Ventura y la oftalmóloga Magalí Narváez. Vamos con Luciano. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller, les informo las efemérides del día de hoy. El 8 de octubre de 1895, nace el general Juan Domingo Perón, elegido tres veces presidente de la República y creador de la doctrina justicialista. En el año 1898, aparece en Buenos Aires la revista Caras y Caretas, fundada por José Álvaras Fray Mocho. En el año 1967, en Bolivia, es capturado al Che Guevara. Sería asesinado el día siguiente. En el año 1978, comenzó a emitir LRA 51, Radio Nacional Hachel. Celebramos hoy el Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino. Eso es todo desde la Fundación Bataller. Adelante Estudio. Volvemos con Juan Carlos. El comentario del día. En tiempos de cambios científicos y tecnológicos, como nunca había vivido la humanidad, hay temas donde impera la cuestión de fe. Sí, una fe a la que no se le puede pedir razonamientos lógicos y mucho menos científicos. Se cree y listo. Por ejemplo, es en vano intentar explicarle a alguien que recibe una noticia falsa a través de una red social que no crea en todo lo que recibe por ese medio. Pero como lo que le llega coincide con lo que piensa, inmediatamente lo comparte con alguien que piensa igual. y el paso siguiente es decir que el periodismo oculta informaciones. Veamos otras cuestiones de fe que no tienen nada que ver con esto. El del chico cuyo cuerpo sigue incorrupto muchos años después de su muerte y será beatificado por el Papa Francisco. Es en vano que la ciencia diga que es imposible que ello haya sucedido. Lo mismo pasa cuando la gente dice que esta pandemia la creó China para transformarse en primera potencia del mundo. Por más explicaciones que uno de ellos ya ven a millones de chinitos invadiendo cada rincón del país. Otros, en cambio, sostienen que la pandemia fue desarrollada por los laboratorios y las prepagas y mutuales para matar a viejos que, como ha aumentado mucho la expectativa de vida, están deteriorando las finanzas del mundo. Y hay gente que lo cree. En estos días, hay quienes aseguran que los yanquis en tres días curaron al presidente Trump. Ellos saben cómo curar el virus, pero no lo quieren decir. Cualquier científico le explicará que hoy la información científica se desparrama, quiera o no, el presidente de Estados Unidos. En fin, así están las cosas. Todo es cuestión de fe, de creencias, de redes sociales, de fake news, transformadas en noticias y de falta de confianza en las instituciones. No hay dudas que en esta batalla la razón, la ciencia, la inteligencia y hasta el sentido común son los grandes cuestionados. Hoy nos acompaña Nicolás Valentino, entre varias cuestiones. Nicolás es referente a la Universidad del siglo XXI, pero aparte es filósofo, sabe muchísimo de educación, también con el Colegio de San Paul, con la familia Valentino, porque con él vamos a hablar un chico hoy que tiene que decidir qué va a estudiar ahora, es porque es qué es lo que va a hacer en el 2030. Y yo no sé si se están planteando tanto a tan largo plazo los chicos. Y también está Antonio de Tomaso para entender algunas cosas de lo que están pasando nacionalmente. Nicolás, hoy un chico que está en el último año de la secundaria, va a entrar en el 2021, el 2021, 2026, 2025, 2027 va a estar recibiéndose, por lo general están haciendo posgrado. Es decir que es un chico que entre el 2028 y el 2030 va a estar trabajando. ¿Se plantea hoy al chico qué es lo que va a estar en pie y qué es lo que no en el 2030? Bueno, a ver, buenas noches, un placer estar acá. Se dice mucho en el ámbito de educación que estamos educando a los chicos para trabajos que todavía no existen. Bueno, esto efectivamente es cierto, pero bueno, es muy difícil hoy elegir una carrera pensando en cuál va a ser la salida laboral dentro de 5, 10 años. ¿Por qué? Porque se va a crear nuevo trabajo y también se va a destruir trabajo. Entonces, yo creo que más que carreras tenemos que empezar a hablar de skills o habilidades que son comunes a todas las carreras y nos van a servir justamente para no quedar desactualizados o ser víctimas de este desempleo tecnológico. Lo que hay cuestiones es que la tecnología va a poder reemplazar fácilmente. Incluso profesiones que muchas veces no se lo plantean, pero por ejemplo, la profesión de abogado, cuando uno cargue todas las sentencias y cómo define tal juez, entonces una computadora va a hacer una demanda con mucha más precisión que lo que puede hacer un abogado. Bueno, ahí puntualmente en abogacía tenés dos tendencias muy importantes. Una, obviamente, la inteligencia artificial, que te ayuda a ver, por ejemplo, jurisprudencia de manera rapidísima. Pero otras son los contratos inteligentes en el blockchain. Ahora, yo creo que igual estas dos tendencias no van a eliminar el trabajo. Lo que se empieza a hacer es automatizar tareas que hacen que ese trabajo vaya cambiando. Otro ejemplo... Pero, por ejemplo, hay carreras de abogacía que siguen exigiéndole que se sepan los artículos de un código. Y un chico está estudiando dos meses una materia para aprenderse 150 artículos. Bueno, yo creo que no queda duda de que lamentablemente la educación debería ser la industria más innovadora, pero termina siendo la menos innovadora. Ya lo hemos comentado en otros momentos que si traemos una persona de 1800, lo traemos a Sarmiento, y lo llevamos a la Plaza 25 de Mayo, va a estar fascinado por las novedades, electricidad, autos, luz. Pero si lo llevamos a un aula, nada cambió. Se va a sentir a gusto y en su lugar. Entonces, obviamente, tenemos un grave problema de falta de innovación en educación. Pero es difícil elegir la carrera. Te pongo otro ejemplo. Uno dice, bueno, estudia programación, una carrera con gran futuro. Pero tenés dos tendencias. Una, la que se llama no código, que son aplicaciones que se están haciendo donde uno puede programar sin saber código. Y otra es la inteligencia artificial, que está automatizando el proceso de crear código. Si las computadoras van aprendiendo a cómo ser creativos. Exactamente. Por eso me parece importante por ahí hablar de estos skills o habilidades que necesitamos aprender para mantenernos relevantes. Y yo creo que hay cinco. Una, y me parece la más importante, saber aprender. Porque en el futuro vamos a ser todos novatos, como se dice, newbies. ¿Por qué? Porque la aceleración de la tecnología es tan rápida que deja desactualizada la tecnología que uno aprende. Entonces, en ese futuro, y que ya es hoy, tiene que haber una educación continua. La segunda es saber trabajar con las máquinas, trabajar con las computadoras, que incluso puede ser programarlas. Pero no solo programarlas, saber trabajar con ellas. La tercera fundamental, la inteligencia emocional. Porque si bien vamos a una economía de máquinas, los skills humanos se hacen cada vez más importantes. La creatividad y la resolución de conflictos y de problemas, eso es importantísimo. Y, bueno, esta cuestión de saber resolver problemas que se presentan. Yo creo que son habilidades fundamentales para cualquier carrera. Por ejemplo, hoy, en muchas empresas, alguien que ha hecho deportes en equipo, alguien que con la música sea creativo, quizás tiene más oportunidades que uno que ha tenido todos los días en toda la carrera. Bueno, esto se sabe. De hecho, hay una correlación. Por ejemplo, el director de recursos humanos de Google salió a decir que ya no miran títulos. ¿Por qué? Porque ellos han demostrado que no hay correlación estadística entre honores de una buena universidad, como el MIT, como Stanford, y el desempeño que después tienen en Google. Entonces, podés tener el mejor alumno, pero no termina siendo el mejor empleado. Entonces, directamente... Obviamente que hay carreras que no. Es decir, un médico puede tener muchas capacidades, pero cuando está en el cerebro y no tiene en cuenta cada detalle del cerebro, ahí sí. Hay carreras y carreras, obviamente. Claro, obviamente. Esto es algo que se dice mucho en Silicon Valley y responde también a que cada día se hace más fácil certificar la capacidad que hay del otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que para las empresas es fácil hacer exámenes, test, para ver cuánta capacidad tiene la persona. Algo que antes era mucho más difícil. Necesitamos las certificaciones de universidades y instituciones que avalaran que esta persona sabe. Eso, con la tecnología, se hace cada vez más fácil. De hecho, bueno, Google está entrando en el área de las certificaciones y se vienen mucho lo que se llaman carreras co-creadas. De hecho, nosotros estamos por lanzar un proyecto nuevo que se llama Tech Lab, que arrancaron en noviembre. Y la idea es tener carreras más cortas, apuntadas a oficio con salida laboral y co-creadas con líderes de la industria. Por ejemplo, Amazon y, por ejemplo, Google. Y, bueno, para cerrar, uno de los skills que sí es fundamental y creo que hay que profundizar en las escuelas es la numeracidad. ¿Qué es lo que? Que la numeracidad es la literacia del siglo XXI. Básicamente es saber matemática. Y la matemática no es, como todos creemos, sobre números, sino sobre pensar bien. Y, bueno, matemática, la forma en que se enseña hace que los alumnos sean, digamos, muy tediosos. Odian la matemática. Por lo cual, cuando van a elegir una carrera, lo primero que preguntan es, ¿tiene matemática? Y depende de eso qué carrera eligen. Y es que enseñamos tan mal la matemática que terminamos haciéndole creer a los alumnos que la matemática es sobre números. Y, en realidad, la matemática es sobre cómo pensar bien. Y hay de los que fueron buenos difusores, Paenza, que más allá de sus habilidades o no como matemáticos, supo traducirla en cuestiones puntuales. Hay una editorial en Buenos Aires, no sé si es Perroquenara, ¿cómo se llama la editorial? Que también son libros de matemática bastante divertidos. Pero falta que las escuelas también los adopten, el sistema educativo también los adopten. Totalmente. Y no solo cómo lo enseñamos, sino el contexto que creamos. ¿Para qué? Claro, exacto. ¿Para qué estudio una tabla de multiplicar? El contexto que creamos para que uno tenga ganas de aprenderlo. Porque muchas veces enseñamos respuestas sin que el alumno se haga la pregunta. Por ejemplo, Antonio, a vos te viene alguien que tiene que hacer encuestas. No tiene nociones básicas de matemática y te cuesta mucho más que alguien que lo maneja como día a día. Y compartiendo el criterio de lo que dice acá, cuando uno cruza la calle está haciendo un cálculo matemático. ¿Al cual? Velocidad por distancia me lleva por delante o no me lleva por delante el auto que viene. Es todo un cálculo intuitivo matemático, sin lugar a dudas, cuando cruzamos la calle. Si lo haces mal, sonaste. Riesgo a tu vida. Riesgo a tu vida si calculaste mal ese cálculo matemático cuando cruzamos la calle. Y esto es lo que hay que entender con la docencia y la pedagogía en el término de las matemáticas. Cómo amigar y hacer que se comprenda que las matemáticas se refieren a la vida cotidiana. Vos sos profesor universitario, más de la parte de la sociología. ¿Estás conforme con cómo son las carreras? Yo creo que tiene que producirse una evolución porque las carreras son, yo digo, las carreras de la Universidad de San Juan casi son todas noventistas. Es decir, se crearon en general entre el 90 y el 2000, como mucho, y son muy pocas las carreras que han innovado al respecto. Se han enfocado incluso más a carreras clásicas, como pudo ser abogacía, contador público, enfermería. Buscando cantidad de alumnos. Claro, más que a innovar. Me parece que la Universidad Nacional, evidentemente, está debiéndose un gran debate con respecto a la innovación. No solo compartiendo totalmente lo que dicen, no solo las carreras, sino cuál es el hombre del futuro. Esto es lo que hay que trabajar. Hay una cuestión... Nicolás, que no se tiene en cuenta, ni por las universidades, ni por los políticos, en general por nadie. Son muy pocos. Mi padre Juan Carlos lo ha escrito muchísimas veces, que es el envejecimiento de la población. La cantidad de carreras que tienen que tener relación con la edad de la población que va envejeciendo es tremenda. Hay países que lo están haciendo. Acá, nada. Muy poquito. Creen que el envejecimiento de la población pasa por hacer la fiesta del adulto mayor. Acá hay una, en la Universidad de San Juan, una sola carrera que ha incluido una especialización en gerontología social, que es trabajo social. La única que ha incluido una especialización en gerontología social, preveyendo esto, de que dentro de 20 años la población adulta mayor va a ser realmente muy grande en la República de San Juan. Muy al estilo de lo que es Italia y España. Poblaciones fuertemente envejecidas. Argentina va en un camino casi idéntico a esto. No solo el porcentaje de la población, sino la calidad de vida del que tiene esa edad. Pero hay una sola carrera que ha incluido una especialización. Las demás, ¿no? Bueno, y la cantidad de años que se van agregando. Porque si uno mira la tendencia, le estamos agregando años a la expectativa de vida. O sea, no solo se está envejeciendo la población, sino que cada vez va a vivir más. De hecho, Japón tiene un problema muy grave de esto y están confiando en la robótica para que venga a ayudarlos a cuidar a esos adultos. Entonces, por ejemplo, una carrera que va a ser fundamental es la robótica con la inteligencia artificial. ¿Y las carreras humanas? Porque uno parece que va en contra de lo que es el desarrollo. Pero la carrera del que va a poder acompañar, es decir... Ese proceso de envejecimiento, recreación, digamos, turismo, no está incluyendo nada para el adulto mayor. Los profesorados, la licenciatura en educación física, no están incluyendo nada para el adulto mayor. Y todas esas carreras tienen que... Las humanísticas, turismo, recreología, educación física, etc. Ninguna de esas está incluyendo en absoluto, que yo sepa, ¿no? También va a llegar un momento que va a tener que cambiar el paradigma. O sea, ¿desde qué edad la franja etaria va a ser un adulto mayor? No, o sea, ahora se habla de la cuarta edad. Claro, es el problema, que hay que empezar a buscar las franjas etarias y ver de ahí en más el desarrollo pedagógico y inclusivo y formación. La gente de Sancor Salud han creado un banco. Bueno, y la sucursal, no, no existe. Es decir, algo más seguro que era el banco, que uno decía yo soy bancario toda la vida, empiezo con 18 años, me jubilo con 65 años, no, no existe. Y cada vez va a haber menos. Es decir, obviamente que la bancaria se está quejando, pero cada vez va a haber menos. Y por eso nos hacen hacer todas las cosas por la computadora, pasamos a ser empleados de los bancos nosotros. Sí, sí. Pero es una tendencia que se viene. No podemos decir, no me gusta. Está bien, no te gusta, pero va a ser. Sí, es cierto, perdón, pero también tenemos una tendencia a necesitar del otro. Por ejemplo, cuando empezaron a aparecer los cajeros, los ATMs en Estados Unidos, la gente dijo, van a desaparecer las personas en los bancos, estamos automatizando los trabajos, desempleo tecnológico. Pero, ¿qué terminó pasando? Terminó pasando que se reposicionó el trabajo de alguien que te recibía y hacía la operación a alguien que te acompañaba, te contenía y te ayudaba. Y hoy lo vemos en los bancos. Mucha gente adulta por ahí necesita un humano, una persona al lado que les ayude a hacer el trabajo. Y esto lo vemos en muchísimas áreas. No sé, por ejemplo, un profesor de yoga. Hoy uno puede bajar una aplicación y tiene mil aplicaciones de yoga que te enseñan cómo hacer la posición, videos, esto. Sin embargo, seguimos eligiendo ir a vivir una experiencia, ir a estar con otro, a compartir y que haya un humano del otro lado enseñándome. Porque el gran debate es el individualismo versus lo colectivo. Es decir, la tecnología nos produce más aislamiento e individualismo. Y entonces está esa necesidad del grupo, de la convivencia con otro, ya sea con el empleado, con el vecino, con lo que fuere. La tecnología te va llevando a cierto individualismo y aislamiento en tu casa, frente al cajero automático, arreglátela solo. En Francia chocó mucho, hace un par de años un verano tremendo, la cantidad de ancianos que murieron solos en su casa, muchos de ellos deshidratados. Por supuesto. Es decir, pierden la capacidad de saber cuándo tienen sed, no tomaban agua, vivían solos, los hijos no los venían a ver o no tenían hijos. Y fue importante la cantidad de fallecidos en París. Y ahí se empezó a replantear la necesidad de, incluso comunidades, de gente que no puede vivir sola. Es decir, no se puede pasar 30 años viviendo sola en un departamento. Por supuesto. Y empezaron a plantearse cómo hacer una comunidad para poder contenerlos. Pero yo, Nicolás, no veo que esté planteado así en general en Argentina como diciendo, bueno, estas son las carreras que hay que ver. Seguimos con abogacía con muchos alumnos, contabilidad con muchos alumnos, la ingeniería es un poco menos. Seguimos lo tradicional. Incluso la tecnología no es amigable con los adultos mayores. Está hecha para gente que ya tiene, es más nativo, no tan inmigrante. Gente que, la tecnología le es muy dificultosa porque no está hecha carismática o amigablemente para que un adulto mayor la pueda trabajar sin ninguna dificultad. Antonio, yo trabajo todo el tiempo con la computadora. Pero, por ejemplo, hay jueguitos de la Play que yo ya no puedo jugar con mis hijos. Sí puedo jugar con el del fútbol, que más o menos, pero hay otros que hay que tener tantas cosas al mismo tiempo. Que no me resultan atractivos. Y a ellos sí. Y tienen que ver con la posibilidad de dispersar en 20 lugares al mismo tiempo lo que tengo que hacer. Sí, sí. Si bien también yo creo que hay un factor fundamental que es la predisposición a aprender. Biológica de la edad y la actitud. ¿No? O sea, un niño no tiene miedo, es un nativo digital, va y aprende, no tiene miedo de equivocarse. Los adultos tenemos miedo a equivocarnos, creemos que no vamos a poder. Y ese creer que no vamos a poder es complicado. Pero aparte mecanizamos los movimientos y ellos lo hacen naturales. Totalmente. Es decir, yo tengo que estar pensando que tengo que apretar tal cosa y después tal cosa. Ellos no están pensando, lo hacen natural. Bueno, hay una cuestión biológica también de la edad del cerebro, donde tienen mucha más predisposición a aprender ciertas cosas. Y después que no. Pero hay un ejemplo que me gusta mucho, que me ha pasado en capacitaciones docentes, donde uno les pregunta, ¿quién usa Facebook? Y generalmente el 100% levanta la mano. La próxima pregunta es, bueno, ¿quién les enseñó a usar Facebook? Nadie. No vienen los manuales. Aprendieron solas. ¿Te acuerdas que antes los manuales venían del celular, te venían con manual? No vienen porque justamente trata de ser intuitivo y de hecho hay una corriente de hacer la computación cada día más intuitiva. Dentro de poco, y ya pasa, le vamos a hablar a la computadora y cada día la interacción va a ser más verbal. Se va haciendo más fácil. Pero hay una cuestión de que creemos que ya no, creemos que quedamos afuera. Y este ejemplo de los docentes me parece bastante revelador. Porque por ahí ante software educativo les cuesta, necesitan mucha ayuda. Pero ante un software social en donde el incentivo es conectarme con otros, aprendo solo. ¿Pero qué consejo le das? Porque cuando estás en la escuela secundaria y estás en la universidad. Cuando te viene el padre le dice, mirá, lo veo muy perdido. ¿Cómo puedo aconsejarlo, llevarlo, decirle? Bueno, lo primero es tratar de entender qué está pasando con ese niño. Hoy también el adulto tiene que ayornarse. ¿Cuántos adultos hoy le dicen al niño, no estés tanto tiempo en la Playstation, no te va a llevar a ningún lado? No estés tanto con la pelota y después ves que Messi ganó bastante más. Sí, no solo la pelota, sino que hoy los esports, o sea, los deportes digitales, están moviendo billones de dólares en el mundo. Son carreras muy respetadas. Y eso se va a acrecentar en el futuro. Entonces también un padre se tiene que meter un poco en el mundo de este niño y tratar de ir dirigiéndolo hacia donde uno cree que está el futuro. Pero bueno, es complicado. Yo creo que la educación hoy no sirve para despertar la curiosidad. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy los educadores. Antonio, vos habías traído unos datos que querías compartir. Ah, sí, es que nos quedamos enganchados la semana pasada cuando hablábamos de la elección presidencial de Estados Unidos y el debate de los presidentes, que había sido realmente un problema. Que ahora lo quieren hacer virtual y ha dicho Donald Trump que no va. Yo no voy a ser virtual, no voy a debatir con una computadora, frente a frente. Frente a frente y el tribunal electoral va a poner un vidrio que separa a los dos porque Joe Biden tiene miedo de que lo contagie de coronavirus. Ya lleva 23 contagios. Van a poner un vidrio en el medio y se va a hacer presencial. Bueno, el comentario era que el debate de los vicepresidentes sí fue un buen debate. Como fue un papelón el de los presidentes, el debate de los vice realmente fue un debate profundo, serio, entre la candidata a vicepresidenta de Joe Biden y el actual vicepresidente que también va por la reelección, Mike Pence. ¿Está bien pronunciado o no? Pero fue un debate serio, con nivel, se hablaron de ideas y todas estas cosas. Pero lo que quería agregar es que fíjate vos que pasa lo mismo que en la Argentina. Se van a debatir, hay cinco candidatos a presidente en Estados Unidos. Se conocen dos. Se han debatido dos. Claro, pero los otros tres es como en la Argentina, no aparecen en el debate. ¿Cómo fue el debate acá en la Argentina? No, acá tuvieron que debatir todos y después en el Barotás debatieron dos. Pero acuérdate que acá fue un debate tremendamente grande. Bien, sí, pero no, me estaba acordando más el de Scioli con Macri. Pero ese fue Barotás, pero al primero tuvieron todos. Todos, bien. Que yo no sé si es bueno o malo, es decir, hasta es lógico que si alguien que tiene, los dos que tienen el 40, 45% debatan solo esos dos, porque alguien con el 0, 1% no tiene nada que perder. Sí, está bien, pero... Termina distorsionando el debate. Tienen en las encuestas, no tienen nada concreto, ni Biden ni Trump tienen nada concreto. Según las encuestas, tienen 40, 45, 50. Es como me parece, y mirá que te lo dice alguien que se dedica justamente a las encuestas, no le puedes dar una soberanía a las encuestas por encima de cinco candidaturas presidenciales. Me parece que lo político está por encima de las encuestas. Pero con cinco candidaturas y de los cuales tres no tienen nada que perder, también se distorsiona de los dos que están cuando en serio. Sí, mirá, se distorsionó con dos. Sí, totalmente. Te da cuenta, fue un papelón con dos y que no hicieron falta a los otros tres. Capaz que con los otros tres hubiera sido más razón, hubiera zafado. Pero bueno, pero más allá de eso... Dentro de eso hay un rapero muy conocido que es uno de los que se presenta. Exacto, hay un rapero que se llama... Canja West. Canja West. Canja West que las encuestas le están dando el 1%. Pero ojo que el 1% es casi un millón de votos en Estados Unidos. Sí, que en realidad no va a conseguir electores. No. Va a conseguir votos en Estados Unidos a través de electores. Nosotros tenemos que... Sistema cuestionable, pero que en Argentina cuando hubo electores hacía que las provincias... Tuvieran otro peso. Fuesen más fuerte el federalismo, porque San Juan... Creo que los electores eran la cantidad de diputados nacionales y senadores. Con lo cual las provincias chicas, al ser todos tres senadores, tenían más peso específico. Pero para que a la gente le quede claro, podés sacar más votos y perder. Sí, Larry Clinton sacó un millón de votos más. Casi un millón y medio de votos más sacó Larry Clinton y perdió. O sea que en Estados Unidos no gana el que tiene más votos. Podés perder. Para tener garantizado que vos ganar con votos y electores, tenés que superar el 3% de los votos al segundo. Con 3% de los votos no hay posibilidades matemáticas de que pueda tener más electores el que perdió. Bien. Pero cuando... 150 millones son los electores de Estados Unidos. En la última fue a votar el 57%. En esta se estima que va a votar el 60%. O sea que cada punto vale casi 900, 950 mil votos. El rapero, que va último, quinto, tiene un 1%, o sea que va a rondar entre los 900 y un millón de votos. Después tenemos a Jorgensen, es una mujer del Partido Libertario que le da el 3% de los votos. Y siempre han tenido sus votos. ¿Cierto? Es una académica, una activista, promueve la reforma judicial en no criminalizar las drogas y desmilitarizar las fuerzas armadas, las fuerzas policiales. Esta es la sostén de la campaña. Pero Libertario, para tener una idea, vendría a ser mi ley. Que es diferente que los liberales. Un poco me acuerdo tampoco. Bueno, en Estados Unidos el liberal es lo que sería acá un progresista. O sea, el liberal, allá el libertarian le cambian y el famoso allá es Ron Paul, el tradicional Ron Paul. Que es diferente el liberal que el libertario para ellos. Exacto. Y después tenemos al Partido Verde que se llama Howie Hopkins, que es un veterano de guerra de Vietnam, un activista sindical, etc., que tiene dos puntos. ¿Qué quiero decir? Estos tres candidatos que no aparecen en escena suman el 6% aproximadamente. Entre el 5 al 6%. Por lo tanto, entre la polarización que se va a dar entre Joe Biden y Trump, va a ser exactamente de un 94 o 95%. Van a capitalizar ellos un 94 o un 95% de la totalidad de los votos. Hasta ahora, los más serios colegas hablan de 52 para Biden y 42 para Trump. ¿Cierto? Habían dado antes 50 a 43. Sí. Había dado antes 50 a 43, después el debate ha subido un poquitito más. Sí, 52 a 42 se está hablando ahí de 10 puntos alrededor a favor de Biden. 52 a 42 justamente da 94 puntos y los otros 6 son para estos candidatos que no conocemos. Muchas gracias a los dos.